www.villamariavivo.com En este momento hemos sido convocados a través de la UDM que es una unidad didáctica vehicular donde dentro del mismo vehículo se encuentra un museo donde hacen un relato con una breve reseña histórica de la creación del regimiento estamos para el público justamente para que ellos puedan entender qué significa la creación del regimiento, cómo se hizo cuál es la función principal del regimiento, del granadero en sí la principal misión que tiene el regimiento es ser escolta presidencial y protocolo y ceremonial de Estado Esta iniciativa se hizo justamente para eso, para ir a los lugares donde por lo general se dificulta que ellos se trasladan al regimiento entonces parte del regimiento a través de este vehículo se dirige hacia la gente ¿Y qué pueden conocer los chicos de la vida de San Martín? Su historia, su historia en sí, su historia de su regreso de Europa y toda la empresa que llevó a cabo la liberación de América El Tiro El Tiro El Tiro El Tiro El Tiro El Tiro El Tiro